Algunos literalmente corren para deshacerse recién ahora de la basura, la que sigue presente en las calles, una de las consecuencias más visibles del paro de los funcionarios municipales, que por ahora no tiene un alto. El problema cuando hay harta basura, empiezan los ratones, las moscas, todo el tiempo tienen las infecciones. Se gustan muchas cocinadas para las casas, muchos ratones, ratas. Estaría bueno que ya terminara el paro. Pero el paro continúa, igual que los intentos de negociación entre trabajadores y la moneda. La piedra de tope sigue siendo el plazo para la homologación de los programas de mejoramiento de gestión, a la de los funcionarios públicos, es decir, un 30,6%, financiado por el fisco, más el presupuesto, piden los ediles. Por eso, la Asociación Chilena de Municipalidades se reunió con el senador Andrés Aldívar, presidente de la Comisión Mixta de Presupuestos. Los alcaldes dicen que hay una corta distancia para el término del conflicto. Le hemos pedido su intercensión en este conflicto para poder retomar el diálogo, para buscar una solución. No solo a poner un plazo para el inicio de la instalación de las mesas de conversación, sino que también un plazo máximo de término con los proyectos de ley. ¿Saldívar podría entonces interceder o mediar? Una posibilidad, no soy parte de esto, no soy mediador, no soy nada. Pero yo como presidente de la Comisión Mixta de Presupuestos, algo voy a ver, qué es lo que se puede hacer. Voy a, de todas maneras, una vez que tenga todos los antecedentes, se los voy a traspasar al gobierno, porque el gobierno es el que tiene que dar la última parábola. Pese a la incertidumbre de la solución política, los alcaldes afirmaron que están en conversaciones con los funcionarios y garantizar así el buen funcionamiento de los locales de votación para las elecciones. Lo que estamos aquí tenemos vocación por la democracia, nunca hemos tenido problemas con la democracia y en consecuencia vamos a estar a la altura de lo que el país necesita. En Valparaíso, la situación de la basura mejoró considerablemente tras la alerta sanitaria, pero con el paro en la comuna de Santiago, solo el 60% de las 400 toneladas de basura se retiran a diario. Pese a que camiones de otras comunas como este han retirado basura de algunos sitios, luego de un recorrido de la Siremi de Salud, se aumentó a 12 los sumarios. El que exista un paro en las municipalidades no los exime de cumplir con sus responsabilidades y hacemos un llamado muy especial a la municipalidad de Santiago, a que intensifique los esfuerzos. No queremos que acá tengamos que decretar una alerta sanitaria, por lo tanto vamos a actuar preventivamente. Ya hemos visto lo que pasó en Valparaíso y no queremos que eso ocurra acá. Un poco de comprensión en esta circunstancia y la máxima colaboración posible. Estamos haciendo contratos especiales por día para tratar de reforzar y esperando que se encuentre una solución a este paro. Inicio de la cuarta semana del paro municipal, donde la palabra acuerdo aún no se concreta. Felipe Leiva, CNN Chile.